¡Largaron el premio Miss Out! Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista el 1. Romana Craft, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, Señora Lina. La tercera ubicación viene corriendo abierta el 6, Isolina Beach. Cuarta ubicación para el 8, Costa Lata. Quinta por dentro lo hace el 2, Halo All Ahead. Más atrás viene corriendo el 4, Risible. A dos cuerpos se viene desempeñando el 9, Chica. Más atrás viene corriendo el 7, Alma Dinamita. Los 400 iniciales en 26-02, no hay variantes. Domina siempre el 1, Romana Craft. Tres cuerpos de ventaja sobre el 3, Señora Lina. Se viene arrimando rápidamente por el lado interior de la pista el 2, Halo All Ahead. Cuarta ubicación para el 4, Risible. Quinta y abierta lo hace el 6, Isolina Beach. Más abierta aún viene ganando terreno el 8, Costa Lata. A un cuerpo se desempeña el 9, Chica. Viene cerrando la marcha el 7, Alma Dinamita. Dos 800 en 49-55, siempre con la defensora del Estudfama. El 1, Romana Craft, marcando el camino. Tres cuartos, cuerpo de ventaja sobre el 3, Señora Lina. Al tercer lugar viene corriendo abierta el 4, Risible. Más abierta aún se viene desempeñando el 8, Costa Lata. Las participantes de la décima premio Miss Out vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Último 600 metros de carrera y es intensa la lucha por la primera ubicación. Sigue dominando por el lado interior de la pista el 1, Romana Craft. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Señora Lina que va resueltamente en busca de la puntera. A la tercera ubicación se lanza abierta el 8, Costa Lata. Último 250 metros de carrera, se juntan en lucha por la primera ubicación. Por dentro el 1, Romana Craft abierta el 3, Señora Lina. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Último 50 metros de carrera, uniendo extremos de punta a punta. Se impone el 1, Romana Craft. Media cabeza de ventaja sobre el 3, Señora Lina. Y cruzaron el disco. Media cabeza de ventaja sobre el 3, Señora Lina.